Estatal y obviamente la policía municipal, donde yo solicité incluso para un tema de imparcialidad que el mando lo mantenga obviamente el gobierno de Estado, la policía estatal y que la policía municipal en estos tres días sea subordinada. Obviamente estén bajo el mando de la policía estatal y obviamente con la Guardia Nacional hemos trabajado bastante bien, incluso con la Fiscalía General del Estado. Nos ha ido muy bien en estos dos años y medio y hoy pues obviamente es un aprovechar que en la mañana sostuve una plática con el gobernador de Telefónica, con el Secretario de Gobernación donde de manera institucional solicito esta colaboración y me dice claro que sí, de manera inmediata vamos a firmarlo, vamos hasta Chachicumula de Sesma, en instalaciones aquí del CIS que es una parte imparcial del gobierno del Estado, lo firmamos y obviamente que se puedan coordinar para no favorecer exactamente a nadie, solamente es para que la gente tenga la paz y la tranquilidad de salir a votar, platicando con el Secretario de Gobernación, denuncié, bueno a través del Secretario de Gobernación se denuncian los hechos con el señalamiento ya de las personas involucradas tanto de las que materialmente actuaron como las de que manera verbalmente, como actores intelectuales incitaron a la violencia, obviamente figuras públicas, exfuncionarios públicos que ya están involucrados en una carpeta de investigación y que creo que es imposible negarlo todo el mundo lo vio, aunque incitaron a bajar y hacer cuantas cosas las redes sociales ya está, entonces yo le agradezco también al gobierno del Estado que a través de la fiscalía el fiscal, se lo agradezco normalmente, que desde primera hora nos abrió las puertas la fiscalía para atender incluso a otros candidatos que vinieron a presentar su queja de hecho recibieron al candidato por el cual surge esta riña en un partido, en una institución política en una oficina de una organización política de esa acción nacional, surge esta riña y que pues había una persona en el hospital, otro mal detenido y bueno, pues ahí es la otra parte que es el protagonismo político y en lo que se llevó, lo que ellos originaron que fue violencia y yo ya lo declaré en mi comunicado, a través del comunicado también Gobernación Lojala nos pregunta qué pasa, veo toda la información y obviamente estamos en contra de los actos violentos, obviamente por un tema político, no lo podemos permitir, la democracia debe ser libre, debe ser sin generar ese pánico, sin ese miedo, sin generar esa intimidación entonces lo que estamos haciendo de manera legal, como se deben hacer todas las cosas siempre actuando con el debido proceso, obviamente no violando ninguna ley pero sobre todo siempre procurando que se respeten los derechos humanos de todas y de todos estoy en cumplimiento obviamente de mi deber como presidente municipal y hago este llamado, lo que dijo bien el secretario, no todo mundo se anima a hacer este tipo de convenios porque según ellos se vuelven vulnerables, porque no controlan la policía municipal cuando tú tienes completamente la parte administrativa legal de tus elementos, bien en activos no tienes por qué tener miedo de firmar un convenio, es al contrario, es tu obligación como presidente municipal garantizar la paz y la tranquilidad y no tan solo lo haría ahorita, lo haría en cualquier otro momento, lo haría con todo gusto esperemos no sea el caso futuro, ojalá se mantenga el orden en la paz y la tranquilidad siempre del municipio pero es una colaboración que he tenido siempre con los deberes de gobierno desde el primer día que asumí la presidencia municipal garantizarle a la gente su paz y su tranquilidad hoy vemos todavía a algunos que ocupan páginas de redes sociales tratando de defender lo que no se puede defender violencia es violencia y no puedes generar más violencia y no puedes ocupar un evento violento de esa naturaleza solamente para garantizar un voto a tu favor eso no puede pasar en ninguna sociedad y chachicomuna de Sisma, como dije ayer un municipio con cultura, historia y tradiciones nada más entendemos que todavía se encuentra la oficina del secretario de Seguridad Pública nos vamos a coordinar ahorita con los elementos municipales con el director de Seguridad Pública que va pasando aquí de este lado que ya se va a empezar a coordinar con el secretario para obviamente saber el número de activos, número de patrullas, todo el recuento de los daños que ya están en la fiscalía ya se hicieron las definiciones correspondientes como se ha presentado, bueno, a través de la regla de gobernación que es la encargada me ha presentado todos los materiales, fotografías, videos, nombres, direcciones, todo inmediatamente, nos vamos a coordinar obviamente con Seguridad Pública también estatal y con la Fiscalía del Estado, para que se llegue a cabo lo que viene lo consecuente que tiene que hacer la Fiscalía de la Investigación y lo que tenga que resultar, porque hay daños materiales hay daños de particulares, no todo fue daño de funcionarios públicos hay daños de particulares que también ya están presentando su denuncia y obviamente la intimidación, las amenazas de gente que le estuvieron arrebatando los teléfonos gente que iba pasando con sus menores de edad en brazos y los insultaron, los agredieron física, verbalmente entonces, pues algo que no podemos permitir nosotros y creo que la mejor manera de defender nuestra democracia y de que esto no se genere más violencia, pues es el 12 de junio por eso hicimos este convenio con el gobierno del Estado con las autoridades competentes, con las autoridades electorales que son los árbitros, para garantizar la paz y la tranquilidad el 2 de junio y todos los días siguientes de la vida de Chachicón ¡Gracias!